Misterios en la ruta del repartidor Era una noche oscura y tormentosa, y Mario, un repartidor, tenía una última entrega por hacer en una casa retirada del pueblo. Con cada kilómetro, el bosque se hacía más denso y la señal de su teléfono desaparecía, aumentando su sensación de aislamiento. Al llegar, la casa se alzaba imponente, antigua, con las luces apagadas. A pesar de la lluvia, decidió acercarse a la puerta. Llamó varias veces sin respuesta. Entonces, escuchó un susurro que venía del interior, invitándolo a entrar. La puerta se abrió sola. Dentro, la casa parecía abandonada hacía años, cubierta de polvo. Un frío sobrenatural lo recorrió, pero su curiosidad lo impulsó a explorar. En la penumbra, vio figuras que se movían a lo lejos, susurros que parecían llamarlo por su nombre, aumentando su terror. Finalmente, encontró la habitación de donde procedían los susurros. Al abrir la puerta, un viento helado lo envolvió y todo quedó en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!